¡Señor, señoras! ¡No sean diferentes! ¡Se matan las personas en la cara de la gente! ¡Sorrenta! ¡Buen ayudo! ¡Mantelor! ¡Nuestros líderes! ¡Yo voy a ir a la Unión! ¡El Estado no nos va! ¡Yo voy a ir a la Unión! ¡Se matan las personas en la cara de la gente! ¡Señor, señora! Pues esperar que las autoridades, que el gobernador se haga responsable y que diga que fue su culpa porque él es el gobernador y él es el que se supone que manda en esta ciudad y el que se supone nos tiene que brindar seguridad y él es el que le está echando la culpa a todos menos a él. ...que los policías son impunes y actúan siempre sin obedecer la ley. ...más malo debió hacerse responsable por haber dado la orden. Pero de no haberlo hecho aún así debe responsabilizarse por las comisiones de la Fiscalía ante sus órdenes. ... ... ...